La verdad que los chicos, los estudiantes, docentes en formación del Centro de Estudiantes han encontrado una manera de comunicarnos con el resto de la comunidad muy gráfica, muy clara y que ha llamado muchísimo la atención de la sociedad en general, de toda la comunidad del Partido de la Costa, muy vinculada a la formación docente inicial. El tema que tenemos entre manos, digamos que es difícil de resolver por su alto nivel de complejidad es justamente que a esta altura del año tenemos varias cátedras sin cobertura a pesar que comenzamos con el proceso de cobertura de cátedras desde enero del 2023. Comenzamos con esta difusión de las cátedras a cubrir de los distintos profesorados porque nosotros en este momento tenemos ocho carreras, de las cuales siete se abrieron en primer año y el resto de las carreras se van abriendo a medida que se va necesitando, digamos, por lo que se llama crecimiento vegetativo. Entonces, en el 2019, digamos, en 2018-2019, se abren cuatro carreras, entre esas la de matemática. Por supuesto, estamos en este momento llegando a abrir, por este crecimiento vegetativo, el cuarto año y nos encontramos con que son materias de muy difícil cobertura. Si bien la primera convocatoria fue finalizada para inicios del mes de marzo, nos encontramos ya en el quinto concurso de cátedras que hoy termina la fecha de presentación de los proyectos. Y en esto los chicos o los estudiantes, los docentes en formación, las y los docentes en formación se mostraron preocupados ya desde hace más de un mes. Y sacamos la cuarta convocatoria, la tercera convocatoria de cátedra, y se logró cubrir solamente una materia. Y la cuarta convocatoria de cátedra fue solo para las carreras de primer año, que estaban sin cobertura también. Y la quinta convocatoria es la que complementa todas las materias que quedaron disponibles para cubrir en los distintos profesorados. El más representativo es cuarto año de matemática. Y el más preocupante, obviamente, para ellos y para nosotros, ¿no? En mi caso, como directora, mi mayor preocupación tiene que ver con la materia, la unidad curricular, que es el campo de la práctica docente. Ellos estarían entrando en residencias, que es la materia, es la formación más específica, digamos, para estar frente a jóvenes, a estudiantes de nivel secundario, y por lo tanto es esencial que se puedan cumplimentar todos los procesos y todos los pasos para garantizar que ellos tengan una formación fortalecida, ¿no? Con sentido pedagógico en este momento de crisis general de la educación secundaria, que necesita profesores muy formados en distintos aspectos, no solamente en lo que es el trabajo con el objeto matemático, sino también con otras características que hacen a la vida escolar de la escuela secundaria. Algunos profes se han estado comunicando para consultar cómo es el proceso de presentación de proyectos, es un proceso complejo, lleva mucha expertise de parte del docente que se presenta a la cobertura de cátedras, y tiene ciertas exigencias que hace que uno acompañe en general a cada profe que decide, a cada profesor, profesora, que decide presentarse al concurso de cátedras, dado las características que presenta, ¿no? Entonces tenemos documentos elaborados en la página web, más todas las normativas vigentes que acompañan a la redacción, a la presentación y a la producción de un proyecto de cátedra. Nosotros en este momento estamos superando los 400 estudiantes en los tres turnos del instituto, es un instituto que es muy grande para las características que tiene el partido de la costa, y con una cantidad de... prácticamente tenemos todos los profesorados que a nivel de la provincia de Buenos Aires se dictan. O sea, realmente hemos crecido en los últimos dos años muchísimo, y el acompañamiento de toda la comunidad y de las autoridades del nivel superior son esenciales para que todo vaya sobre rieles, ¿no? La complejidad de la administración y de la gestión educativa pueda continuar el proceso y llevar a una mayor profundización del trabajo institucional. Estuvimos para entre el 5 y el 9 de junio lo que se llama la Semana del Ambiente, el proyecto institucional que fue en este año presentado por los estudiantes del centro, de estudiantes justamente, que gana en el Instituto Nacional de Formación Docente de Nación este proyecto y se lleva adelante con muchísima participación, con muchísimo éxito, en los tres turnos con distintas actividades planteadas desde mesas de diálogo con las comunidades hasta conferencias centrales como la del doctor Dadón, la conferencia de Guillermo Prioto sobre Educación Ambiental y Trabajo Docente, la conferencia de Silvina Carretero sobre la problemática del agua en la zona que complementa a la del doctor Dadón que habla de cambio climático y erosión costera, y los guardaparques de Campos del Tuyú y de Bahía de San Borrón-Gumbón, junto con Rincón de Ajó, de Objetivos Definidos que estuvieron trabajando sobre la problemática de la biodiversidad en la zona. Y cierra Patricia Pintos, la doctora Pintos, sobre neostractivismo urbano y la situación sobre esta problemática que tiene en general la Argentina y en particular el Partido de la Costa que se está viendo modificada su fisonomía, digamos, su estrategia de política de ordenamiento territorial y es necesario para nosotros poder interpretar cuáles van a ser las características que va a tomar nuestra zona en cuanto a que influye directamente sobre las temáticas que atraviesan al sistema educativo porque la educación en sí misma como garante de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas tiene que ver con que podamos interpretar y comprender el mundo que nos toca vivir y principalmente el pequeño territorio en el cual habitamos, ¿no? Para poder orientar esta participación democrática y tomar decisiones o participaciones que sean más ajustadas, digamos, a los conflictos socioambientales que enfrentamos hoy y que vamos a enfrentar en los próximos años. Somos Radio Noticias.